No vuelvas a andar diciendo por ahí Que la que te amó te salió traidora No tienes razón para hablar de mí No soy chiappucera, animal pagadora No sabes perder en cosas de amor Por algo te llamas el hablador Andas deseando que yo me muriera Para seguirla tú en el vacilón Y te da coraje que ella no te quiera A ver si te quitas de andar de hablador No vuelvas a andar diciendo por ahí Que la que te amó te salió traidora No tienes razón para hablar de mí No soy chiappucera, animal pagadora No sabes perder en cosas de amor Por algo te llaman el hablador Andas deseando que yo me muriera Para seguirla tú en el vacilón Y te da coraje que ella no te quiera A ver si te quitas de andar de hablador Y te da coraje que ella no te quiera